¡Hola a todos! Soy TheMast6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien en los play-offs hay sorpresas continuamente. Los Brooklyn Nets tenían depositadas sus últimas esperanzas en la figura de un Ben Simmons que en teoría tenía que regresar en ese cuarto partido. Nets están tocados a nivel moral, a nivel físico, a nivel de absolutamente todo. Un 3-0 en tu contra nunca es agradable y menos teniendo en cuenta que eras uno de los favoritos en el inicio de la campaña. Brooklyn Nets, los poderosos Nets, este año sí que sí que pueden hacer historia. Pues amigos, al final Ben Simmons no jugará hoy en el partido que podría ser el último que tenemos a la 1 hora española entre Celtics y Brooklyn. El jugador se despertó con dolores en la espalda, Nets estuvieron sorprendidos y decepcionados y se queda fuera. Lo tenemos con esa categoría de out fuera, no podrá estar disponible. Como hemos comentado, hay frustración, hay desesperación y no únicamente dentro de la organización, sino que también varios jugadores, incluso alguna leyenda de la NBA como Rich Miller puso este mensaje en su cuenta de Twitter. Dice que tiene cero competitividad. ¿Qué Ben Simmons en ese escenario? Si más o menos puede jugar, ¿qué tiene que salir? A ver si o si la pregunta es, ¿tendremos hoy la victoria del honor? ¿Tendremos el 3-1 o por lo contrario tendremos que sacar la escoba y veremos ese 4-0 que sería un desastre histórico y sería una cosa para olvidar teniendo en cuenta la calidad o al menos los nombres que tenemos en ese equipo? Ya que hemos dicho que hoy tenemos este partido, vamos a repasar también los otros a las 2 horas española. Toronto Raptors contra Philadelphia 76ers, unos Sixers que quieren cerrar ya la eliminatoria. Quieren darle el máximo tiempo posible de descanso a Joel Embiid y quieren evitar partidos innecesarios teniendo en cuenta que ya conocemos los resultados de las pruebas a las que se sometió Joel Embiid. Se confirma ese desgarro en el ligamento de su pulgar, ¿necesitará cirugía? Pero como ya sabéis, Joel Embiid dijo que va a jugar a pesar del dolor, a pesar de la cirugía y que ya se operará una vez los play-offs hayan terminado. Ya a las 3 y media hora española, Utah Jazz contra los Dallas Mavericks. Partido importante, ahora mismo la eliminatoria está empatada a 2 y quien gane, pues recibirá un golpe de moral bien alto. Se pondrá por delante con ese 3-2 y quieras que no, estás bastante más cerca. Que tu rival... Volvemos con Nets. Habló Kyrie Irving, dice que su ayuno por el Ramadán no es una excusa para entender ese marcador en contra de 3-0 y añadió, los Nets están en una nueva experiencia como grupo. Los Celtics se han estado unificando desde Navidad y nosotros, Brooklyn, no hemos estado en esa misma posición. Haciendo referencia a que han tenido bajas, han tenido lesiones, Kyrie Irving no pudo jugar durante mucho tiempo. Luego cuando volvió, era un jugador únicamente a tiempo parcial, podía jugar los partidos fuera de casa. Como local no podía, era un poco un gran intermitente. Ahora sí, ahora no, ahora no, ahora sí. Y así no se puede generar ningún tipo de química ni nada. En cambio, los Boston Celtics sí que han ido creciendo muchísimo como grupo. Información de Matt Brooks. Magic Johnson, que es muy activo en Twitter, dice que lleva años y años siguiendo la NBA y que después de haber visto lo que todos hemos visto, se pregunta si el encaje de Duran y Kyrie Irving es el mejor posible, dando a entender que tal vez esta pareja debería separar sus caminos. Potentes declaraciones también de Carl Anthony Towns. Lleva varios años en la NBA, de hecho entró en el 2015 y ha jugado con jugadores talentosos, con jugadores buenos. Pues esto es lo que dijo cuando le preguntaron por Anthony Edwards. Es el jugador más talentoso con el que he jugado. Y había gente que dijo en redes sociales, oye Carl Anthony Towns, que jugaste con un tal Kevin Garnett. Y yo te digo, bueno sí, Kevin Garnett muy bien, pero ya tenía 40 años, 41 años, ya se estaba a punto de jubilar. Y la gente también reclamaba el nombre de Zach Lavin, Jimmy Butler y compañía. Se viralizó el nuevo vídeo del eliminado LeBron James, que no pudo clasificarse ni para el torneo play-in debido a ese año tan malo y desastroso de Los Ángeles Lakers. Pues sí, se le ve muy preocupado a LeBron James. Sinceramente se le ve incluso llorando por no haber entrado en esa lucha por el anillo. Y hay gente que dice que está contento porque sabe que en breves se van a unir a sus vacaciones. Sus amigos, Durán y Kyrie Irving, todos ahí. No sé si están en las Bahamas, yo qué sé dónde están. Con todo lo que está pasando, se sigue hablando sobre ese traspaso entre Nets y Sixers. Se sigue hablando sobre quién salió como ganador de ese movimiento. Pues Tracy McGrady cree que los Nets lo ganaron. Dijo, no hay duda de que Harden es un anotador dinámico, pero me parece que va a menos, está reduciendo realmente y ya no puede superar a sus defensores. No sé si está lesionado, pero ya no es el mismo Harden. Van pasando los días, los play-offs van avanzando y las sensaciones van cambiando. Periodistas, analistas, expertos y seguidores van cambiando sus predicciones. Apostaban por un equipo, pero han visto que las expectativas no se han cumplido. O bien se ha lesionado algún jugador importante y dicen, cuidado, cuidado, que con esta lesión todo puede cambiar. Pues Skip Bayless cambia su predicción y no por lesión, sino por sensaciones. Dijo, puse a Memphis como campeón de la Conferencia Oeste y ya no me gusta mi elección. Aposté por Jamoran, pero ahora mismo ya se está convirtiendo en ya Durán. Me parece irónico que se utilice el nombre de Durán como una cosa negativa, ¿no? Oye, que estamos hablando de uno de los mejores jugadores de toda la historia. Pues en este contexto se entiende como algo negativo. Me parece muy, pero que muy fuerte. Sobre predicciones. Mirad, por favor, vamos a repasar lo que opinó el panel de expertos de ESPN sobre esa primera ronda entre Nets y los Celtics. Ya lo estáis viendo. Muchísimos pusieron a Brooklyn Nets como campeones. Pero amigos, estos son los play-offs y siempre sorpresas. Si no, que me lo digan a mí. De más seis predicciones. Habló el propietario minoritario de Utah Jazz, Dwayne Wade, sobre la relación entre Donovan Mitchell y Rudy Gobert. Dijo Wade, al final del día, ambos jugadores se respetan mutuamente. Mucho de lo que se dice de su relación es ruido externo. Es bueno verlos ejecutando esas jugadas. Información de Tim McMahon. Crece la confianza en la franquicia de Utah. Esa última victoria les ha dado un impulso. Tremendo, nuevas sensaciones, alegría. Han recuperado el optimismo y se ven cada vez más con más opciones de avanzar hacia esa segunda ronda. Hacia las semifinales de la conferencia. O este Milwaukee Bucks pone el casi definitivo 3-1 contra Chicago Bulls. Partidos sin demasiadas complicaciones. Pero sí que tuvieron complicaciones el equipo que jugaba como local. Pierden a Alex Caruso. Recibió un golpe en la cara y ya se quedó descartado para el encuentro. Tendremos que estar atentos a las nuevas actualizaciones. Y nada, se les complica muchísimo seguir vivos en esa lucha por el campeonato. Pero a pesar de todo eso, Demar DeRozan envió un mensaje de, bueno, llámalo tranquilidad, llámalo, vamos a decir, envió un mensaje para mantener un poco los ánimos calmados. Sus palabras fueron, solo mantente positivo. Ante todo, no puedes mostrar pánico. ¿Quién genera pánico, miedo y terrores? Y a Nisantetokounmpo, el dios griego, finalizó con 32 puntos, 17 rebotes y 7 asistencias. Es su partido número 12 en playoff con al menos 30 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Todavía está un poco lejos del líder histórico, que es LeBron James, con 48. Bien, Chirujoliday con 26. Y todavía mejor, Grayson Allen, que sigue destrozando a Chicago con sus triples. 27 puntos, 6 de 7 en triples. Se convierte en el primer back de toda la historia en playoff, en anotar 5 triples o más en partidos consecutivos. Denver Nuggets no se rinde. Le dice a Carrickley, Thompson, Draymond Green, Steve Carey y compañía, guardad por favor esta escoba, guardadla y no hagáis el ridículo. Denver Nuggets gana 126 a 121. Victoria del honor o victoria que significa el inicio de algo más, 3 a 1. Un marcador que a Golden State no le gusta nada. Un marcador que a Golden State le transporta hacia una época en el 2016 que hace que tengan dolores de cabeza. Y luego, hablando de 3 a 1, Denver Nuggets en alguna ocasión ya ha conseguido remontadas de ese estilo. Si no que se lo digan a los Ángeles Clippers. Nicholas Jokic comentó, las probabilidades están en nuestra contra, pero ya superamos probabilidades en un par de ocasiones. Por lo que, why not, por qué no. Jokic está con confianza, Denver Nuggets les ha venido fenomenal esta última victoria. Se han visto con esa capacidad de ganar a los todopoderosos Golden State Warriors. Pero bueno, ahora la eliminatoria viaja a San Francisco y jugar contra Warriors en su casa delante de que 18.000, 20.000 espectadores es muy, pero que muy difícil. Nicholas Jokic salió fuerte en ese primer cuarto. 18.6 rebotes para un total de 37 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Mirad por favor, esta foto es su octavo partido en playoff con al menos 35 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. El resto de jugadores de toda la historia de Denver Nuggets suman un total de 7 descomunal. Además, también recibió golpes, un dedo en el ojo por la parte de Draymond Green. El partido estuvo calentito, también Draymond Green y Aaron Gordon tuvieron algún rocecillo. Draymond Green, una vez más, haciendo de todo partido completísimo. Más 18 con él en pista, pero terminó expulsado por acumulación de 6 faltas. Stephen Curry empezó fallón, pero al final el solito casi gana el partido, 33 puntos. Y cuidado porque Stephen Curry falló 4 tiros libres y he leído un dato que me ha sorprendido. Creo que es verdad, ¿no Stephen Curry? No fallaba 4 tiros libres en un partido desde el 2008 en su época universitaria. Universitaria, 32 de un Clay Thompson que tiene el modo playoff activado, 7 triples, destacar los 20 de Wiggins. Oh, Jordan Poole en esta ocasión por la parte negativa estuvo con esa versión descafeinada. Joker, Nikola Jokic es conocido con el mote de Joker, pero creo yo que le deberíamos cambiar a Dr. Strange. ¿Por qué? Porque en esa última acción decisiva en la que Warriors intentaba conseguir la victoria, Jokic vio el futuro y avisó a sus compañeros. Ey, ¿qué van a hacer ahí? Un aliúpte la van a pasar ahí, es un pase bien bombeado. Pues acertó y los Denver Nuggets recuperaron ese último balón. Y en la siguiente jugada, Wilburton sentenció anotando esa daga, ese triple final. El partido ya finalizó, victoria de Denver, 21 puntos de Aaron Gordon, 24 de Morris, 15 de Bones Highland que nos regaló 3 triples bastante lejanos al estilo Damian Lillard o mencionar los 10 de Demarcus Cousins. Atlanta Hawks no pudo hacer como Denver Nuggets y se descuelgan de esa primera ronda, pierden 3 a 1, pierden hoy por 24 puntos de diferencia. Trey Young totalmente anulado, únicamente 9 puntos en 36 minutos, un menos 27 con él en pista, 3 de 11 en tiros de campo, palabras de la estrella de Atlanta. Nunca había sido defendido así constantemente, nunca desde la época de instituto. En la segunda parte únicamente fue capaz de anotar 3 puntos y por favor mirad esta foto, me parece descomunal. Trey Young en esta eliminatoria, 24 pérdidas, 24 asistencias y 20 canastas. En cambio Jimmy Baller dominó 36 puntos, 10 rebotes y es que Miami en esa primera parte estaba en un momento 12, 0 pérdidas de balón en la primera parte. Es la primera vez en toda la historia de playoff que el equipo de Florida consigue esta hazaña. Además vimos a Víctor Lodipo por primera vez, 6 puntitos, uno Lodipo que habló de esa noticia de Skip Bayless que decía que Jimmy Baller no quería coincidir con Lodipo en la pista, que por eso no jugaba, que Baller no lo quería y que se lo había comunicado a Eric Spuelstra. Pues Lodipo dijo, sí, sí, muy bien, Jimmy Baller me odia, eso es bonito. Se levantó, vino Jimmy Baller en la rueda de prensa, se hicieron un bonito abrazo ya para desmentir eso que comentó Bayless, esa fake news. O bueno, tal vez hicieron teatro, que también podría ser. Trey Young no fue el único base que estuvo mal, el único base que sufrió Chris Paul, uff, las alarmas suenan bien fuerte. En Phoenix Suns, unos Suns que se presentaban en estos playoff como el gran favorito para la gran mayoría, habían dominado en la temporada regular mostrando un buen baloncesto, venían de perder esas finales por esa derrota, les hizo mejorar, adquirieron gran experiencia y aprendieron de los errores, pero se lesionó Devin Booker. Y ahora mismo, la cosa está complicada, van 2-2 en esa primera ronda contra un equipo que no entró directamente a playoff, contra un equipo que se clasificó a través del torneo play-in. Chris Paul tuvo uno de sus peores, o el peor partido de su carrera, 4 puntos, 3 pérdidas de balón en 35 minutos. Y eso que venía de firmar grandes partidos en esos últimos dos encuentros, 28 asistencias y 0 pérdidas. Entonces, tuvo un dolor de cabeza, bueno, tuvo varios dolores de cabeza. Uno de ellos se llama José Alvarado, que al final sí que pudo conseguir ese robo por detrás. Un José Alvarado que es súper querido. Entre los fans de Pelicans, todo el pabellón estaba gritando, ¡José, José, José! Luego también destacar la defensa de Herb Jones, con tres tapones. Y Sissip McCollum, después del encuentro, dijo, el cielo es el límite para él. Nunca había visto un jugador tan joven, inteligente, atlético. ¡Qué pintaza que tiene! Pelicans ganó 118 a 103 a los Phoenix Suns, 2 a 2. Y los nervios cada vez van aumentando más entre los fans del equipo de Arizona. Veremos una remontada, una actuación histórica de los Pelicans, eliminando a uno de los grandes favoritos. Pues podría ser, teniendo en cuenta, no únicamente lo que hemos dicho, la lesión de Booker en los isquitubiales. Ya sabéis que estaría fuera entre dos y tres semanas. También hemos de tener en cuenta que New Orleans tiene a un hambriento Brandon Ingram. 30 puntos se convierte en el primer pelican de toda la historia. En playoff que suma en tres partidos consecutivos al menos 30 puntos. Mencionar los 26 de Balanchunas, que venía de un partido anterior poco acertado, únicamente 6 puntos. 18 de McCollum sí estuvo fallón, pero en este equipo, en este grupo, hay talento, hay ganas, hay ambición, hay ilusión, y no hay miedo, no tienen nada que perder, tienen mucho que ganar. Yo si fuera fan de Phoenix, sinceramente estaría preocupado. Un poco. ¿Veremos o no la eliminación de Phoenix Suns? Yo te digo que no. ¿Tú qué me dices? Y terminaremos con la sección en la que tú me dejas un comentario, y yo lo respondo. Y tenemos el mensaje de Alveros. ¿Le retirarías el dorsal a Derrick Rose en Chicago? Pues yo sí, yo sí. Fue MVP, el MVP más joven de toda la historia. Sí, vinieron las lesiones, no ganaste el anillo, pero esos años, pocos pero bien concentrados, fueron históricos, y si eres fan de Chicago, estoy convencido que lo disfrutaste muchísimo. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Tenga el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos, y también un saludo para Yedderlin, Reynoso, Andrea, Cristian, Miguel y Coelman de México. Un abrazo y nos vemos muy pronto.